bueno mis amigos ya estamos por acá en el segundo segmento ya va a estar también en youtube los dos programas o los dos segmentos que hicimos de pensando en voz alta que estuvieron el miércoles el jueves van a estar también en youtube si no es que ya están pues van a subir en los próximos minutos y este programa la otra realidad ya estará también en youtube para los amigos que no pudieran obviamente escucharlo completamente los amigos que querían escuchar lo que el ingeniero orlando plat estuvo discutiendo conmigo en ese programa que nos sacaron o eliminaron o cancelaron en youtube por aquello de saben que está precisamente orlando hizo un programa sobre las profecías no de nuestra plan y usted lo puede ver en la página de orlando plat en lo evito lo evito pues orlando la desinformación para que ustedes puedan escuchar lo que no pudieron escucharlo en youtube donde porque los que están en facebook si lo pudieron escuchar todo bueno vamos por aquí rápidamente orlando buenas noches buenas noches felicidades en el día de reyes que todo esté muy bien para ti y para de mí gracias hablando igual para ti tu familia un abrazo a todos allá bueno orlando vamos directamente al grano porque ya sabemos tanto tú como yo y las personas que siempre están conscientes de la situación internacional de que el mundo pues esté en llamas y de que el mundo esté en guerra aquí no estamos haciendo un picnic en estos momentos yo quiero que tú nos dé el estatus de la crisis en el mar rojo que lo que está pasando en estos momentos cuál es el estatus obviamente la amenaza que estados le ha hecho directamente a los hutíes si continúan con sus ataques contra los barcos que cruzan en esa región y esto tú has explicado muchas veces hemos discutido al ganó el efecto económico que esto tiene con europa con estados sueños con todo el mercado internacional pero quiero directamente eso cuál es la reacción de esta organización ante la amenaza que tienen obviamente que pueden haber represalias contra ellos cuéntanos orlando como tú sabes el miércoles de esta semana los 12 países que son miembros de esta coalición que se ha hecho de diferentes marinas de guerra para proteger la marina mercante que transita por el mar rojo como han dicho le dieron un ultimátum a los judíes que controlan gran parte del país de yemen donde le indicaron de que si no detienen los ataques contra los barcos mercantes que ellos iban a tomar acciones militares en contra de ellos se interpreta naturalmente que son acciones militares directamente a las posiciones y a las bases que están controladas por los judíes dentro de yemen donde no se sabe hay una incógnita que no se sabe cuál va a ser el papel que va a jugar el barco de guerra de irán que entró durante esta semana al mar rojo así que no se sabe si este barco de guerra de irán va a participar activamente defendiendo a los judíes de los ataques que van que las que se van a producir por parte de esta coalición de la marina de guerra de estos 12 países lo que sí sabemos es ángeles que horas después de esta de este ultimátum por parte de estas de la marina de guerra de la coalición de estas marinas de guerra los judíes trataron un ataque como una embarcación autómata ya no fue una embarcación autómata en dirección a los barcos mercantes que estaban transitando por los más rojos por el más rojo estas estas lanchas autómatas según la información que hay disponible han sido utilizadas anteriormente en diferentes incidentes con Arabia Saudita pero es la primera vez que la utilizan en este incidente contra la marina mercante que está atravesando el más rojo esa es la lanchas autómata por una razón que no se ha explicado en tono en medio del más rojo causando en una zona donde no le causó absolutamente ningún daño a los barcos mercantes que estaban transitando que estaban transitando y por ende no se sabe si los judíes activaron los explosivos de la lancha automata desde remoto o si los norteamericanos o cualquier otro barco de guerra de esta coalición destruyó esta lancha autómata ya que se llegó a acercar a pocas millas de distancia de uno de los aviones mercantes que estaban atravesando en esos momentos en la ruta hacia el canal de Suez así que naturalmente los judíes le importó un pequeño angolo la advertencia de la marina de guerra de la coalición así que podemos esperar prontamente tal vez un ataque contra alguna instalación dentro de piedra firme de Yemen oye me está curioso hablando como se está haciendo práctica común que en muchos estos conflictos pues ya vemos drones barcos o botes autónomos o a control remoto como está pasando en la guerra entre entre ucrania y rusia que hemos visto ataques de los ucranianos con este tipo también de lanchas a control remoto lanchas autónomas estamos viendo que la tecnología se está aplicando no importa el nivel no importa el país no importa la capacidad militar de del ejército que sea o de los comandos que sean vemos que ya la tecnología se tiene en todos los lugares y que la están utilizando lo que quiere decir que la guerra lógicamente ha cambiado hablando es así de a mañana que simultáneamente durante esta semana hubo otro incidente más en el mar arábigo donde fue este donde un barco mercante cisterna fue capturado por un grupo de cinco a seis personas armadas que no se sabe si son útiles o si son somalíes el asunto es que el gobierno de la india respondió inmediatamente enviando un navío de guerra y enviando a sus fuerzas especiales para abordar el barco donde ellos utilizaron una palabra muy curiosa diciendo que sanearon la embarcación y no encontraron ningún este ninguno de los piratas a bordo del barco donde se cree que los alegados piratas abandonaron la nave naturalmente cuando se vieron amenazados por barcos un destructor de la marina de guerra de la india varios aviones de combate de la fuerza aérea de la india y helicópteros que llevaron a los comandos de la india a bordo del barco de cisterna de cosco así que hubo otro incidente durante esta semana no necesariamente asociado a los útiles pero esta vez posiblemente de los piratas de Somalia ok mira en cuanto a la pregunta que tu me hiciste yo lo que te puedo decir es que vamos a ver próximamente como se van a tener que integrar el diferente tipo de armamento de pulso electromagnético en este tipo de combate porque todos estos drones son susceptibles a un ataque de un pulso electromagnético y un pulso electromagnético naturalmente destruiría todo su sistema de navegación y simplemente sería un drone o una de estas lanchas autómatas navegándose en rumbo en medio del mar y un drone navegándose en rumbo en espacio aéreo así que lo que yo estoy viendo en estos momentos es que vamos a ver en el 2024 un desarrollo de este tipo de armamento de pulso electromagnético para arrolar toda esta tendencia de estar utilizando estos droncitos que muchos de ellos son comerciales no son militares que se están utilizando en el campo de batalla bueno Orlando ya existe eso de hecho hay prisiones donde tienen una serie de scrambles y de sistemas que bloquean la señal que lleva el drone y el drone se cae y se pierde lo hemos visto en varias cárceles en Estados Unidos por ejemplo hemos visto también como Raytheon una de las compañías del bloque militar industrial de Estados Unidos fabricó desde hace varios años varios vehículos que tienen este tipo de tecnología para bloquear disparan obviamente señales a los drones que puedan acercarse a las tropas militares de Estados Unidos para que estos drones se desactiven, se desvíen o meramente se estrellen o sea que como tú dices esta tecnología la vamos a ver ahora más activa existe no es algo que hay que inventar nuevo está ahí y definitivamente pues va a estar en la guerra híbrida esta que se está peleando de más tecnología sofisticada y todo lo que sigue creciendo oye y hablando del mar Orlando porque la cosa se sigue complicando esta situación que ha ocurrido obviamente a los ejercicios militares de Corea del Sur en respuesta a los disparos de cañones y cohetes de Corea del Norte en esa zona de transición marítima entre las dos Coreas yo había hablado aquí no que obviamente tenemos el paralelo 38 allá en el territorio dividiendo las dos Coreas en ese buffer zone y por otro lado pues también existe similar pero en el mar ponnos al día obviamente con esta situación que hay de grave en todo esto y que tú crees que tal vez pues pudiese suceder si la cosa continúa por el mismo camino cuéntame Orlando pues mira para añadir a lo que tú indicaste que fuiste este hablaste de muchos detalles de esta de este conflicto donde Corea del Norte tuvo hizo estos ejercicios militares lanzando artillería en contra de las dos islas una yopong y la otra bangyong lo que te puedo decir es que el nuevo presidente de este verdad de Corea del Norte eh añadiendo lo que tú dijiste eh y eso ordenó que los soldados que estaban en estas dos islas devolvieran el fuego y lanzaran cuatrocientos proyectiles en dirección hacia Corea del Norte ay mi madre vamos a tratar de poner esto como para que la gente lo pueda entender entonces vamos a imaginarnos de que la isla de la Mona está habitada por puertorriqueños la isla de Monito está habitada por puertorriqueños y también la isla de Befecheros y que Corea del Norte es República Dominicana y nosotros somos Corea del Sur ok pues entonces República Dominicana estaría lanzando proyectiles en dirección al canal de la Mona a los poblados que están en la Mona, en Monito ese canal y esos proyectiles caerían exactamente en la zona divisoria que divide las aguas territoriales de República Dominicana y de Puerto Rico y entonces lo que hizo Corea del Sur fue disparar en dirección hacia Corea del Norte para que los proyectiles de Corea del Sur caeran exactamente en esa línea divisoria imaginaria que divide Corea del Norte de esas islas así que este nuevo presidente hizo algo que no hizo que no hicieron los presidentes anteriores donde uno de los presidentes anteriores desalojó desalojó a los ciudadanos de Corea del Sur que vivían en esas islitas este dejó a los ciudadanos viviendo en las islas y le ordenó a su ejército que contra como te diría John, hiciera un ejercicio militar en contra del ejercicio militar que hizo Corea del Norte complicado aquí algo puede fallar aquí puede, como he dicho, haber malentendido aquí puede aparecer o surgir, ¿no? un incidente y obviamente sabemos que hay gente tanto en Corea del Norte como pudiera haber en Corea del Sur que están ansiosos por comenzar un conflicto mientras hay otros que no quieren que eso ocurra en Corea del Norte es más difícil porque el alto mando de Corea del Norte y Kim Jong-un y su hermana y todo esa camarilla lógicamente pues quieren terminar esto por la fuerza no les interesa mucho la diplomacia te pregunto Orlando ya que estamos hablando de conflictos y de guerras porque ese es el mundo, el mundo en guerra o sea, no vamos a tapar el cielo con la mano usted puede tapar sus ojos pero no el cielo oye, Orlando lo de Ucrania continúa obviamente poniéndose feo, ¿no? hemos visto la ofensiva la gran ofensiva de misiles y drones que ha llevado a cabo el ejército ruso sobre ciudades y el territorio ucraniano ahora en el invierno y hemos visto que el problema que repetidamente se sigue señalando debido a que no está llegando el supply, ¿no? las ayudas militares que había Estados Unidos prometido por la cuestión del congreso de los Estados Unidos y todo lo que la política nacional tiene que ver estamos viendo que las tropas ucranianas carecen lógicamente de munición cada vez tienen menos reserva de munición por ende no pueden devolver el fuego a la misma intensidad ni pueden comenzar ofensivas tampoco así que hay una escasez de munición ¿qué es lo que se está reportando en estos momentos? ¿y qué cosas podrían ver implicadas? cuéntame Orlando pues mira lo que se está informando es que el presidente Putin se está aprovechando que todavía hay un caos en el congreso de los Estados Unidos y que todavía no se ha aprobado el presupuesto para el año 2024 y por lo tanto no se han aprobado las ayudas que corresponden a Ucrania y debido a esta paralización de las negociaciones del presupuesto de los Estados Unidos según los funcionarios de Ucrania el presidente Putin desde el 29 de diciembre ha concentrado todos los días lanzando más de 100 misiles y drones y misiles balísticos incluyendo los misiles hipersónicos Kinzal diariamente con el propósito de que se le agoten al ejemplo de Ucrania se le agoten los misiles antiaéreos aéreos Patriot donde se informa en estos momentos que el ejército de Ucrania ha tenido que recurrir a los misiles portátiles tipo Stinger debido a que se le está agotando el inventario de misiles antiaéreos Patriot también se está indicando en el frente de batalla que se están quejando todas las divisiones que están batallando en estos momentos en el frente de batalla que se están quedando sin municiones y sin municiones naturalmente no van a poder combatir y si no pueden combatir no mueren en el campo de batalla o se van a tener que rendir ante el ejército ruso así que esta es la situación que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania están indicando de que si si Estados Unidos no envía más misiles Patriot estaremos viendo entonces que más localizaciones en Ucrania van a ser impactadas por los drones y por los misiles lanzados por Rusia y como tú bien sabes que ha dicho que ya Rusia ha comenzado a utilizar proyectiles de Corea del Norte porque también aparentemente ellos tienen también una deficiencia en el inventario táctico de misiles por lo tanto está recorriendo a lo que pudieron conseguir de Corea del Norte y como tú bien sabes en esta semana salió una noticia donde están tratando de cerrar un negocio para comprarle misiles balísticos a Irán indicando de que el tipo de misil balístico que tiene Irán va a ser más eficiente utilizándolo en Ucrania porque aparentemente ellos los rusos identifican de que Ucrania no tiene defensas en estos momentos adecuadas para poderse enfrentar a los misiles balísticos que fabrica Irán por otro lado te quiero decir algo que leí durante esta semana es que aparentemente los rusos tienen problemas con el armamento de artillería de Corea del Norte ya que el control de calidad de Corea del Norte es pérdido y lo que se conoce como el casquillo de estos musiles de infantería no tienen la misma cantidad de fulminantes por lo tanto si tú haces el cálculo de para captar un blanco en el campo de batalla haces ese cálculo creyendo de que el casquillo de la pieza de artillería está completamente lleno como según según lo dice las especificaciones el proyectil tal vez nunca llegará a su destino porque estos norcoreanos no tienen un control de calidad y por lo tanto algunos de los casquillos están llenos llenos por completo otros están medio vacíos y otros están casi vacíos o sea que puedes bombardear a tus propias fuerzas estás en la línea de combate y el fuego se queda corto le cae a tus tropas atrincheradas y el friendly fire que hablábamos hace un ratito bueno ese es el problema Orlando cuando como tú dices no hay control de calidad y cuando traes armamento de otro país para usarlo con los tuyos porque te faltan pues no hay garantías ninguna y esto pues es un riesgo que se corre y se lo corrió Rusia y ahora pues tendrá que ajustar a eso Orlando quiero traer un tema más para cerrar ya esta noche y hablando de misiles precisamente misiles balísticos ha surgido una nota de noticias donde se habla de que hay una amplia corrupción dentro del ejército chino si si en China allá en el estado comunista no en el ejército popular de China mi madre imposible pues si en todas partes se cuecen haba y en todas partes hay corrupción y el que no lo sepa no vive en este mundo está en las lunas de Valencia bueno aparentemente la denuncia dice Orlando de que el ejército chino compró alegadamente vamos a esto como ejemplo de la corrupción uno de sus ejemplos de que compró agua como si fuera combustible para los misiles balísticos que tienen disponibles que es lo que dice esta nota y que implicaciones podría tener todo esto Orlando ciérrame con eso pues mira esto salió publicado en diferentes medios de Estados Unidos donde se indica de que la agencia de inteligencia norteamericana de que han encontrado de que una de las causas verdad por la cual China está en estos momentos despidiendo verdad sustituyendo a no solamente los ministros de la defensa pero también diferentes comandantes relacionados a las fuerzas armadas de China es por la gran cantidad de corrupción que hay dentro de esa estructura militar que es a su vez una amenaza en contra de la capacidad de China para poderse defender o para poder atacar eh eh un país de interés y la noticia lo que dice para dar un ejemplo la noticia indica de que en los misiles balísticos de China el combustible está mezclado con agua así que eso significa de que estos comandantes a cargo de las compras de los materiales que se necesitan para para construir el poderío militar de China han estado haciendo compras corruptas ay señor con material que simplemente no van a funcionar en el momento que se necesiten así que esta noticia dice dice que estás comprando te voy a decir la frase que ellos dicen dime los misiles balísticos de China están llenos de agua esa es la frase que utiliza que utiliza en la en el titular de los de estos artículos que están saliendo así que si es casi si esto es cierto eso es un engaño yo supongo que veremos a personas que van a ser condenadas en alguna corte por alta traición y como es China serán ejecutadas serán ejecutadas por traicionados al país así que los van a fusilar de eso no le quepa duda a nadie allá la tolerancia es ninguna contra los traficantes de drogas contra los que le roban al gobierno o contra los que intentan espiar o de alguna forma afectar el orden establecido allí lo ejecutan con un disparo de un AK-47 y como tú y yo sabemos la tradición es le cobran la bala a tu familia bueno Orlando eso pone muy mal a China lógicamente porque ellos a lo mejor estos militares confiando de que las armas nucleares no se van a utilizar para nada que cuentan con el resto del ejército de la marina la fuerza aérea china del ejército y que eso pues es el último recurso pues mira vamos a sacar dinero por aquí pero lógicamente para el gobierno sin Jinping esto es un hoyo negro un hueco porque en no contar con ese tipo de equipamiento pues está en desventaja total en caso de una tercera guerra mundial en caso de que la cosa se caliente con Taiwán o vaya más allá del límite entonces no hay respuesta alguna Orlando David tenemos que considerar que Xi Jinping no es el nuevo presidente de China claro todo este tiempo por lo tanto la responsabilidad va a caer sobre el presidente de China de no haber auditado adecuadamente de que su sistema militar estuviese operando al 100% y que las compras hechas por los oficiales para el ejército de China hubiesen sido todas cumpliendo las especificaciones que requiere el ejército no la buena supervisión la responsabilidad la responsabilidad vicaria finalmente del presidente pero lógicamente va a haber chivos expiatorios a lavar las manos igual que Putin porque el autócrata quien rayo diga usted quien rayo mete en la casa a Xi Jinping quien cuando como se llama chinito chancler nadie al igual que a Putin nadie allá así que aquí todos van a rodar cabezas menos la de los que están arriba Orlando donde cuando y como nuestros amigos pueden verte en youtube ponnos al día bueno me pueden ver yo prácticamente publico un un compendio noticioso diariamente me pueden ver en mi canal de youtube llamado Orlando Podcast donde tuve problemas esta semana Andrew me me desmonetizaron un video ay bien si a mi esta semana que cosa me lo desmonetizaron entonces tuve que buscar que es lo que paso que me han desmonetizado el video y aparentemente es que ha cambiado las reglas en youtube y no quieren que nadie diga nada absolutamente nada que pueda ser interpretado como despectivo ajá en contra de en contra de de Israel en estos momentos ok pues no digas nada tranquilo todas las citas eh que 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 hice de las opiniones de Hamas con respecto a Israel y las opiniones de El Ayatora con respecto a Israel bueno eso que se pudiese interpretar como que sea una un despectivo contra Israel tuve que eliminar bueno pero también hay que aclarar lo siguiente a ver si también juegan con nosotros de esa manera ya jugaron al final pues como he dicho vamos a otras plataformas que se lleve el diablo esto y todo lo demás eh el tío peluca que arranque Orlando la realidad es que todo el mundo sabe no que hay una unidad de Mozart que monitorea youtube facebook instagram todo que son bien activos que son hackers que hacen de todo eso es algo más que conocido y obviamente es una unidad bien activa y ellos defienden todos los flancos que puedan haber aquí hay que aclararle a esa gente o al que aparezca o al pájaro que vuele por ahí de que aquí nosotros no tenemos ni agenda ni tú ni yo ni contra Israel ni contra Estados Unidos ni contra China ni contra Rusia ni contra nadie meramente nosotros somos ciudadanos del planeta tierra y lo nuestro es el partido nuestro es la humanidad y hoy uno no puede estar engañando al mundo todo el tiempo porque si no lo digo yo lo dirá otro y si uno lo dice otro el mundo hablará en su momento así que no podemos caer en ese juego de tratar de tomar ese tipo de represalia y de censurar todo aquel que no piense igual o no solamente que no piense igual todo aquel que divulgue la información tal cual es le guste al que no le guste así que ya ustedes saben mis amigos esto lo que hace es incitar más a la gente a buscar más allá de lo que se quiere ocultar si algo se prohíbe es lo que la gente busca sexo droga alcohol todo lo que la gente tienta y se lo prohíben es lo que busca pues bueno si no si prohíben el contenido de Orlando si prohíben el miedo los demás pues qué va a pasar pues más gente lo va a buscar por otros medios elemental así que más vale que empiecen a aprender un poco más de que ese tipo de represalia ese tipo de represión no funciona donde supuestamente hay libertad de expresión mi madre bueno Orlando hermano dime quiero hacer un comentario quiero añadir un comentario a lo que dijiste de Irán ajá quiero que la gente entienda de que aunque tú eh estás indicando con mucha certeza de que Irán está tratando de crear un chivo expiatorio en contra de Israel en contra de Estados Unidos si el precedente es que Israel en los ataques que ha hecho dentro del territorio de Irán siempre han sido para eliminar a una persona blanco asociada a su programa nuclear así es y nunca a la población no hay un precedente de que Israel haya hecho una una operación de Mossad una operación militar en contra de la población de de Irán por otro lado hace un poco más de un año atrás ISIS que ha estado activo en todas partes en Irán tenemos que recordar que en la ciudad en una ciudad próxima a este cementerio el grupo de ISIS hace más de un año atrás un grupo de ellos con ametralladoras atacaron un lugar santo de esa ciudad matando me parece que a 40 personas yendo como a 60 así que ISIS está activo en la parte sur de Irán que fue donde se suscitó este incidente en este cementerio donde está deportado el señor Soleimani bueno ISIS ha atacado inclusive cuarteles de policía en Irán lo que tú has dicho es muy correcto estoy de acuerdo el Mossad uno puede decir lo que quiera o hablar de Israel lo que quiera pero ataques masivos contra población no existe registro ni sospecha alguna dentro de la historia que conocemos de operaciones de las operaciones conocidas del Mossad o de la crítica o análisis de los especialistas en la materia sobre ese asunto si como tú has dicho y es la verdad han eliminado obviamente a personajes específicos dentro de su programa nuclear o otros más extranjeros que hayan estado en este tipo de operaciones pero ese es el juego ese es el juego que juegan todos así que bueno Orlando y natural tío Orlando dime que nos vamos y aló naturalmente esta fue una operación donde primero se detonó una bomba y después 15 minutos después de 15 a 20 minutos después se detonó la otra y ese es un típico un típico modus operandi de estos terroristas que detonan una bomba y esperan que lleguen los enfermeros los médicos los policías para atender a los heridos así es y después detonan otra bomba mucho más potente para quitarle la vida a esos policías a esos enfermeros y a esos a ese personal de primera ayuda que se presentó para ayudar a los primeros heridos lo vimos en Libia en Arabia Saudita lo hemos visto en África ese tipo de operaciones donde el primer cebo y lo que más quieren no es ni siquiera el primero es atraer para el segundo y tiene toda la razón los dos cinturones explosivos de estos dos militantes Orlando gracias hermano feliz noche de reyes los amigos ya te irán a visitar por tu página regresamos entonces tú y yo la próxima semana ya hablaremos más adelante ya sabes cuídate mucho y cuidado con lo que pase por ahí me despido de lo que te están oyendo en estos momentos y lo que te están viendo un feliz fin de semana disfruta mucho con Denis descansa y no comas mucho lechón porque no sabes no he comido lechón hay que ponernos a dieta así es todo el mundo que tiene que cuidarse bueno Orlando gracias bueno mis amigos era el ingeniero Orlando Pla hoy vamos a hacer programa corto los dos pero no lo pudimos hacer si hay tantas cosas que decir en tan poco tiempo y hacemos lo que se pueda hay muchos hay gente que nos pregunta de esto inclusive de ustedes los que están ahí escribiendo por aquí no se puede hablar de todo y ya tenemos una agenda de discusión hay una línea de discusión que traemos y no podemos añadirle demasiadas cosas porque no se puede es imposible pero nuevamente los invito a que estén este este lunes 8 de enero 3 de la tarde por aquí vamos a estar en Facebook Live la última frontera desde Bacabraba aquí en Caguas voy a estar tratando un tema bien interesante y vamos a hablar precisamente también de las predicciones y profecías de este siglo ni siquiera del año de enero 24 de este siglo 21 y las perspectivas de que esas cosas puedan suceder desde el punto de vista de la ciencia de los visionarios científicos desde el punto de vista de algunos visionarios evidentes a través del tiempo y vamos a hacer una comparativa eso lo vamos a hacer el lunes para que salgamos de la línea de discusión que traemos aquí empezando en Mozarta o en la otra realidad como he dicho ese segmento es diferente a lo que hago regularmente por acá temas que no trato aquí los trato allá así que gracias a ustedes por el apoyo compartan este vídeo con otros amigos denle en share denle un like a este esfuerzo que hacemos tanto yo como el ingeniero Orlando Plath todo lo que hacemos continuamente para compartir con ustedes y te lo digo una vez más Felices Noches de Reyes y sobre todo Sayonara Ojo Visor Oido en Tierra que me cuidan mucho no es fácil